Hola, hola, bueno, bienvenidos a nuestro canal de YouTube GC Nutrición Deportiva y sobre todo hoy vamos a hablar de un tema súper importante que todo el mundo conoce pero a veces no se le da la importancia suficiente ya que una mala planificación en la cena previa a una carrera, competición, partido, pues puede ser nefasto sobre todo porque la fatiga va a aparecer de forma muy rápida, no vamos a poder rendir al máximo nivel y al final malos resultados y sobre todo no vamos a disfrutar de nuestro deporte favorito entonces es muy importante que conozcáis que es el glucógeno, el glucógeno es como almacena al cuerpo la glucosa sobre todo comentaros que hay dos depósitos, uno a nivel muscular y otro a nivel hepático, es decir, en el hígado el glucógeno muscular fundamentalmente está distribuido por todo el cuerpo pero sobre todo en las piernas, en los cuádriceps es donde está el mayor almacén y luego el glucógeno hepático se encarga de nutrir el cerebro para que podamos hacer acciones de concentración como es hablar, como es hacer un gesto técnico, pedalear o correr, ¿vale? pero si queremos correr más rápido, esprintar más rápido o simplemente subir un puerto con la bici lo más importante es que conozcáis que esa energía procede del glucógeno muscular, ¿sí? entonces muchas veces sabemos que hay que accionar arroz pasta pero no sabemos cuánto, no sabemos qué cantidad entonces sobre todo en el nivel que estáis muchos de vosotros, que al final hacéis distancias muy largas jugáis alta intensidad y competís de forma muy seguida la planificación en el día o los dos días previos es fundamental, ¿vale? sobre todo hay que centrarse en todas las comidas previas a esa tirada larga o esa carrera es decir, no podemos solo comer hidrato en la comida y en la cena en el día previo sino que el desayuno, almuerzo, comida, merienda y cena tiene que ser rica en hidratos de carbono entonces ahora sobre todo las consideraciones en esa recarga es que sea bajo en fibra ya que si metemos mucha fibra en esa recarga de glucógeno la fibra nos va a saciar si nos va a saciar sobre todo vamos a evitar comer, no vamos a tener hambre básicamente con lo cual no vamos a poder ingerir toda la cantidad que necesitamos para llenar ese depósito otro aspecto fundamental es la hidratación ya que para que se asimile al glucógeno también es importante hidratarnos preferiblemente con agua, con infusiones, caldos, zumo, incluso sales minerales también que al final nos van a aportar sodio para retener más líquidos y mejorar nuestro estado de hidratación y también para asimilar el glucógeno, ¿sí? sobre todo piensa en esas 5 o 6 comidas que deberíamos hacer y analiza un poco como es tu plan nutricional en esa recarga sobre todo el desayuno previo a la recarga o a la competición es decir, el desayuno del día anterior tiene que contener pues muchos cereales, fruta, sobre todo quitar la piel como hemos comentado en algún otro vídeo, rico en miel, rico en zumo también podemos meter ahí una buena cantidad de hidratos los almuerzos pues podemos comer pan, yogur con cereales, podemos meter fruta incluso podemos meter un bol con arroz, pasta la comida sobre todo pues ya lo sabemos, arroz, pasta, pan, patata preferiblemente evitar legumbre y sus versiones integrales es decir, el arroz, la pasta y el pan evitable o evitar que sea integral ya lo tomaremos integral entre semana porque es súper saludable pero en la recarga vamos a intentar evitar que sea rico en fibra y luego la merienda podría ser el mismo esquema que el desayuno y que el almuerzo incluso también podemos hacer como dos meriendas la segunda merienda la podríamos hacer con textura líquida sobre todo con un carboloader o un recovery que al final tiene una gran cantidad de hidrato de carbono y nos ayudaría a reponer el glucógeno muscular y luego la cena sería el mismo esquema que la comida es decir, arroz, pasta, pan, patata, quinoa, couscous algún caldo, algún consome también pues para mejorar el estado de hidratación es decir, todo eso son estrategias que nos van a ayudar a reponer o a llenar ese depósito de energía es como llenar nuestro tanque de gasolina del coche cuando el día siguiente vamos a hacer un viaje de muchas horas con lo cual es muy importante que planifiques si te vas a cenar por ahí porque tienes cena con la pareja con los amigos o con la familia sobre todo busca una pizzería busca un restaurante italiano en el cual puedas cenar pasta o si vas a cenar arroz estaría genial y en el caso de que sea una cena de picoteo o de tapas tipo sepia, grigueros o algo con huevo, gamba y gulas por ejemplo tu única opción en ese caso sería comer pan o sea que deja el restaurante sin pan vacía todas las cestas que veas por ahí de pan y digamos que tu bonus de hidrato de carbono lo vas a meter solo con el pan con lo cual digamos de esa forma no rechazarías el salir a cenar por ahí disfrutarías con tu gente pero sobre todo evita el alcohol evita meter una cheesecake con culo de chocolate por su gran contenido graso y sobre todo busca esos alimentos ricos en hidratos de carbono que hemos comentado así que con esos tips tendremos una recarga de glucógeno hecha de perfecta y sobre todo si quieres más información acerca de cómo planificarla con más detalle puedes seguirnos en nuestras redes sociales en GECI Nutricion Deportiva escribirnos, preguntarnos ya que también hacemos estudios de composición corporal en la cual determinamos cuánta musculatura tenéis y en función de vuestro músculo sabemos cuántos gramos o litros de gasolina caben en vuestros músculos es decir, esto es un menú que he comentado muy genérico pero si lo queremos hacer un poquito más personalizado y más adaptado a vosotros muy importante que os pongáis en contacto con nosotros sobre todo para planificarlo al mega detalle y sobre todo ir al gramo porque al final es fundamental cuando hacemos un ejercicio de alta intensidad así que cualquier duda no os preguntáis y nos vemos en el siguiente vídeo